¡Dala Amiguito! ¡Dala Amiguito! ¡Dala Amiguito! ¡Dala Amiguito! Claro Amiguito, Hola! ¡Camin de que venga la gente y la guayaba! ¡Camin! ¡Oye! ¡Pan Blanco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bien! ¡¡¡Camin!! ¡Tú no es demasiado! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey Amiguito! ¡Qué bacano! ¡¡JAJ! ¡Ay! ¡Uy! 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 mire este control yo me lo voy a llevar para mi casa que en mi casa no hay pero pan blanco espérame no fui yo que te tumbaste mira el control como encontré es ideal es que bacano mire espérate amiguita me dejó dos niños allá ah no este es amiguito Mikelio amiguito Pagón ay yo pensaba ah no pues vamos a ir a conocerlo amiguito Mikelio dime amiguito pan blanco yo le presenté a mi amiguita Joloco ay diale que nombre a mi más feo pero será que yo no quería venir para acá espérate que estoy relajando si amiguito ya estoy relajando y con que tu vas a jugar porque con mi carrito no ay mira yo tengo un control ay dale pero vamos a jugar todo esto junto con tu control pero y como vamos a jugar todo esto con el control ah mira yo tengo una idea con ese control ustedes me lo tiran a mi y yo le digo a ustedes pausa y le digo muévase y le digo corra y ustedes lo hacen como que de verdad ah esta bien y ya le pon un poquito el apado vas tu para allá tu para jugar todito esta bien empieza Mikelio esta bien pausa y tu veras tu veras se la robó todo ajá se mamó le pausado todito deseo que se le divide todo como que se me divide todo mi gorra que yo quiero ah ahorita amiguito yo la busco cuando terminemos de jugar bueno yo espero vamos a seguir jugando que se vuelvan perro que perro que no sabe ni ladrar deseo que se vuelvan gatos meu 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 mire ya la amiguita por que mejor no nos vamos porque este juego esta demasiado aburrido meu ay si Mikelio tu estas demasiado aburrido mejor vamonos de aqui paamme y que es lo que esta gente estas me hablando ah bueno como yo si y y Amiguitos, ustedes se acuerdan cuando yo les dije pausa, que se quedan enterados por Alicia. Si, que bacano pues. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Pero espérense. Y el amiguito es loco, porque yo no lo veo por ningún lado. Yo creo que se fue para su casa, por otro camino. Es bailado, es bailado, vámonos, vámonos. Vámonos, ese está loco. Ayúdame, rescátame, los han botao. Ayúdame, los han botao, rescátame, por favor. Bueno, bueno, socio. Ya usted no puede bailar.